Música El paso del huracán ETA ha causado afectaciones en esta zona norte del país como inundaciones, destrucción de casas y desbordamiento de los ríos en comunidades como el municipio de Pantasma Estas imágenes de al menos 5 casas destruidas es de la comunidad El Prisionero la que se localiza a 5 kilómetros de la cabecera del municipio de Pantasma Donde el río ya ha abarcado terreno ya desbordando prácticamente el río en esta mañana de hoy y pues alertamos a la población a estar precavidos por las incidencias que pueda causar el río de San José de Bocay Este es el sector de Bocay, en el lugar conocido como la Camaleona Abajo donde dejó incomunicado el río a varias comunidades Estamos alarmados, no está viendo el peligro que tenemos Esto yo hasta ahora lo miro Cuando el huracán Juana yo no miré esa destrucción que está habiendo ahorita y ya está llena de este puente porque en aquel tiempo no había este puente en el huracán Juana pero se derribó un bombazo un gran balcera de lodo y madera de aquella fila y vino a aterrar la quebrada allí cuando el huracán Juana Las fuertes lluvias acompañadas de vientos han provocado caída de árboles lo que ha obstaculizado el paso vehicular en algunas zonas ¡Gracias!